Una pulga aventurera Una pulga aventurera Decidió salir de viaje Preparó su equipaje Y a la puerta se asomó Vino un perro muy lanudo Caminando muy tranquilo Jugué bien el colectivo Hijo la pulga y saltó Y así, sí, sí, viajó, cojó En la oreja de un perro la nudo La pulga, gavia, gerarán ¿Quién sabe hasta dónde llegó? Y así, sí, sí, viajó, cojó En la oreja de un perro la nudo La pulga, gavia, gerarán ¿Quién sabe hasta dónde llegó? El que quiera nabar un rato Como un pato, como un pez Que se saque los zapatos Como yo me los saque Al aguapato, sin los zapatos Al aguapato, ni al aguapés Al aguapato, sin los zapatos Al aguapato, ni al aguapés Al aguapato, sin los zapatos 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 Aguapatos y al aguapés Señora Cucaracha Se ha comprado una bombacha La señora Cucaracha Se ha comprado una bombacha Toda llena de botones Y adornada con hilachas Que bombacha mamarracha Le dijeron los ratones Pero a doña Cucaracha No le importan opiniones La Cucaracha, la Cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos patitas de atrás La Cucaracha, la Cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos patitas de atrás Esta era Cucaracha La señora Cucaracha Se ha comprado una bombacha Toda llena de botones Y adornada con hilachas Que bombacha mamarracha Le dijeron los ratones Pero a doña Cucaracha No le importan opiniones La Cucaracha, la Cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque le falta Porque le falta, porque no tiene Las dos patitas de atrás La Cucaracha, la Cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos patitas de atrás Mirando a la lechuza y mirón el lechuzón Juegan un partido de ping-pong y patapín y patapón Y patapín y patapón Mirando a la lechuza y mirón el lechuzón Mirando a la lechuza y mirón el lechuzón Juegan un partido de ping-pong y patapín y patapón Y patapín y patapón Mirando a la lechuza y mirón el lechuzón I patapín y patapón Y patapín y patapón Mirando a la lechuza y mirón el lechuzón La brujita tapita vivía en un tapón Que no tenía puerta, ni ventana, ni balcón La brujita tapita vivía en un tapón Con una gran escoba y un hermoso escobillón La brujita hacía brujerías Abracadabra, pata de cabra Abracadabra, pata de cabra Push, pupush, 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 pupush Un día la brujita quiso desaparecer Mirándose al espejo dijo Uno, dos y tres Y cuando abrió los ojos no se vio ¿Saben por qué? Porque la distraída se miraba en la pared La brujita hacía brujerías Abracadabra, pata de cabra Abracadabra, pata de cabra Push, pupush, 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 pupush Al payaso Plim Plim Se le pinchó la nariz Y con un estornudo Hizo fuerte achís Al payaso Plim Plim Se le pinchó la nariz Y con un estornudo Hizo fuerte achís Al payaso Plim Plim Se le pinchó la nariz Y con un estornudo Hizo fuerte achís Al payaso Plim Plim Se le pinchó la nariz Y con un estornudo Hizo fuerte achís Hasta el viejo hospital Al final de los muñecos Llegó el pobre Pinocho malherido Un cruel espantapájaros Pájaros mandido Lo sorprendió Lo sorprendió Lo han ido y lo atacó Yo tengo un tío Que se llama Mario Muy divertido Y es veterinario Cura los males De los animales Tío Mario Veterinario Tío Mario Tío Mario Veterinario